Me voy a saludar, saludar a todos los compañeros, compañeras de la juventud, a los militantes de otras fuerzas políticas y los independientes que acompañan este evento, lo que es muy importante. Los distintos fueron que se habían sucedido durante la mañana, empezamos que en paralelo funcionando el foro sobre los temas de género, las movilizaciones y el accionario y todo lo que se ha desarrollado en el movimiento feminista. Por otro lado, teníamos también el foro en que para que ustedes aparezcan participar en que era sobre la nueva constitución. Por lo tanto, eso es un buen marco para poder hablar del debate sobre el modelo de desarrollo, el modelo productivo, el prestado, el desafío del debate con la nueva constitución, que por lo tanto nos permite plantear énfasis y tener una mirada probablemente mucho más integral, pero también mucho más profunda, del debate sobre lo que esperábamos y cómo queremos que siga creciendo y se siga desarrollando en las próximas décadas y siglos, de lo que hasta ahora habíamos tenido la oportunidad de enfrentar. En general, la dinámica era que uno se enfrentaba al debate con los gobiernos respecto a los proyectos de ley que se enviaban, pero no lograban que se entendiera la necesidad de hacer un debate más profundo respecto al modelo de desarrollo. Por lo tanto, agradecer en ese sentido la invitación y la convocatoria. Yo no voy a ser yo franca, no de la ferida, no de la pregunta que ha planteado el compañero, perdónenme, yo les dije, a qué me invitan, si saben cómo me pongo, entonces, no, no voy a a lo mejor aceptar la cotada, pero por el tiempo me parece que, junto al tal, poder contarles a ustedes desde qué perspectiva estamos entendiendo en el mundo organizado en la CUS, los trabajadores y trabajadoras organizadas, y vamos a aceptar el debate del modelo de desarrollo y dónde queremos ponerse con género, en lo que significa la oportunidad de abrir una nueva constitución. Esto claramente tiene un primer piso, un primer antecedente, que los cambios que se están generando en el mundo del trabajo en la actualidad. Antes de que llegáramos al 18 de octubre, teníamos como mundo del trabajo un desafío muy grande respecto de cómo enfrentar los debates en materia de modelo de desarrollo, porque ya se veía, y eso es por parte de las últimas, al menos, tres conferencias de la UIT, ha sido parte de la gran cantidad y de una importante y significativa seminaria internacional donde esta materia se estábamos abriendo porque se decía, mira, estamos enfrentando cambios acelerados en el mundo del trabajo, hay nuevas tecnologías que se están incorporando, y ese desafío está modificando las relaciones laborales, dicen algunos, ¿no? Decía el día, esto está generando tránsito, está incorporándose en la posibilidad de tener más y mejor tecnología, reemplazar la obra humana, y por lo tanto, eso está modificando el campo en el que nos desarrollábamos tradicionalmente los trabajadores y trabajadoras. A eso, desde el mundo sindical mundial, se estaba respondiendo por lo que se denomina la teoría o la tesis de la transición justa, ¿no? La respuesta que teníamos en el mundo sindical, no solamente en el nivel nacional, sino que en el nivel internacional, en la conferencia de la UIT y en los distintos espacios, era decir, cuidado, cuidado con creer que producto de la acelerada incorporación del uso de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, lo que por un lado tiene grandes beneficios y oportunidades, finalmente terminemos nivelando hacia abajo e impidiendo que existan derechos, que existan garantías y que esto nos permita, no solo que las empresas gocen de mejores y mayores ganancias producto de la incorporación de estas tecnologías para un trabajo productivo mucho más acelerado y por lo tanto, también con eso, un mayor rédito por los productos producidos, sino que también tiene que significar mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras. En ese contexto, se inserta también el debate, no era solo un debate en Chile, sino que son otras empresas del mundo también, solo el arrebato de jornada laboral. Si vamos a producir lo mismo, menos tiempo que sentido tiene, por ejemplo, que te bajas jornadas tan externo antes de ocho horas, hubo otro tipo de jornadas. Lo mismo respecto de condiciones, por ejemplo, de trabajo pesado. Si vamos a poder usar, pero nosotros tenemos la tecnología, entonces, labores que podrían ser reales, y esto para el trabajador que está bajando ahora, bueno, las pueden desempeñar estos instrumentos, este que están los propósitos, un tipo de tecnología, y por lo tanto, bueno, eso efectivamente es beneficioso. Entonces, ¿dónde teníamos un colectivo el gran pelo y dónde estaba ahí la gran batalla? Y eso no significaba el deprimiento de las condiciones y mayor precariedad, porque lo que veíamos a nivel de la creencia social mundial, en las últimas décadas, es que el crecimiento se estaba sosteniendo sobre la base de precarización. Y por lo tanto, todo este debate, muy necesario, ya que nos tenemos que acercar el mundo sindical sobre las nuevas formas de trabajo, las nuevas disciplinas que se van a formar, y también los nuevos requerimientos, no podía ser sin hacernos cargo de este sentido, porque si no, la vamos a hacer esto es producto, y sobre todo. En este contexto llega a nuestro país, en este contexto de debate del mundo laboral, llega a nuestro país el 18 de octubre, y se abre nuevamente una oportunidad preciosa para nosotros de poder incorporar nuevos ejércitos en este debate. Una de las cosas principales que nosotros resolvimos en el último congreso de la CUS, que fue el 24 y el 25 de enero, fue colocar en el fascismo principal. Nosotros dijimos, bueno, vamos a tener línea de gestión, va a haber plan de acción, va a haber trabajo con unidad social, vamos a fortalecer el bloque sindical, vamos a luchar por la defensa electrónica de los derechos humanos, pero todo eso tiene que tener una idea transversal, o sea, ¿desde dónde queremos nosotros contribuir? ¿Y cómo nos queremos incorporar al debate de la nueva constitución, el apruebo, la convención constitucional, entre otras? Y la tesis principal que nosotros nos otimimos en nuestro congreso fue aportar desde el mundo sindical, desde el Estado de la CUS, con la incorporación del debate sobre el valor del trabajo al centro de la sociedad. Nosotros partimos de esta comprensión, como les decía, esta propremisa, de que parte de los déficits que tenemos en Chile y parte de los problemas del modelo de desarrollo en Chile, sin ser lo único, está atribuido principalmente por las condiciones de desigualdad, por el pago de bajos salarios, y por lo tanto, por esa vía también, la posibilidad de mayor acumulación en algunos sectores, ¿no? Y finalmente, eso sostenido en el tiempo, como una manera fácil, rápida y cómoda de poder generar vigencia y poder generar crecimiento, ¿sí? Mi valor agregado hacia el mundo, no es que yo le doy valor agregado en materia activa, aunque hago procesos de innovación, o que incorporo tecnología y creer la industria nacional 2.0, ¿dónde está? ¿Cuál es el valor entonces nuestro? Bueno, que por donde corto la cola, donde hago economía, es por la vida de la condición en la buena. Entonces, entendido así, a nuestros ojos, sin ser la única explicación, por cierto, pero desde nuestra realidad, entendido así el desafío, nosotros decíamos, bueno, ¿qué entonces tenemos que ir a posicionar como primer principio para que este debate sea un debate de sello? Y no estemos solo hablando de titulares por arriba y no nos vamos a buscar por el problema de eso. Y así como llegamos a este debate, que no es un debate nuestro, un debate que hemos hecho a nivel de el sindicalismo de las amigas y el nivel mundial también, y dijimos, bueno, uno de los principales debates que tenemos que ir a la cultura es el valor del trabajo a la sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces, en el marco del debate de la nueva constitución, y cómo esperamos que Chile sea eficiente, y cómo generar un modelo de desarrollo que no solamente signifique riqueza, ganancia, y buenos estándares, sino que también justicia social, eso tiene que ir muy de la mano también con cambiar el foco de la actualidad. ¿A qué nos referimos con esto? Resulta paradójico que siendo los trabajadores y el Estado, los grandes sujetos, creadores de valor en los países y en las sociedades, sean los que tienen el sistema más grande que cargar y sean siempre los más vacunados. Mientras se sobrevalora el rol del empresariado y se sobrevalora el rol de las empresas. Uno diría, si fuera por eso, si fuera tomado como datos objetivos, es claro que nosotros sobrevaloremos el rol de las empresas y de los empresarios. Cuando, por ejemplo, hoy día, producto de la situación que se está viviendo a nivel mundial con el coronavirus y el efecto que se está teniendo en las bolsas a nivel mundial, hoy en nosotros, producto de la política de especulación de la AFP, que estamos perdiendo plata de fondo de pensión de todos los trabajadores y trabajadoras. Y uno dice, bueno, ¿esos buenos, son malos, eso genera valor, eso genera mejor decisión? No. Y sin embargo, pareciera ser que eso no importa porque siguen siendo mirados como los grandes creadores y creadores. Son a los toques. Ellos son los perfectos, que te caen plata, que lleguen muchas inversiones tranquilas, porque caen plata. Sí, pero resulta que eso, que si miran los costos en vida, hay tanturas que trabajadores mueran en faena, pareciera ser que ya no está de la causa. No importa, mucha que pena, pero es casi como un costo de producción. No importa que los trabajadores no reciban salarios que les permitan sufrir la pobreza, porque las empresas, si las presionamos mucho, entonces, se van a ir. Entonces, uno dice, mire, ¿pero aquí van a formar la pobreza ahora? No, eso es mucha plata, no vamos a tener que ir. Uno dice, mire, pagamos salarios dignos, nosotros no hablamos, salarios que permiten sufrir la pobreza, que pasan los datos de la negociación, con un grupo de familias de cuatro personas, no, eso va a ir desincentivada a las empresas. Entonces, uno dice, bueno, o sea, que para que nosotros tengamos un inversionista y para que nosotros fomentemos el desarrollo de la empresa, siempre tenemos que vivir en condiciones de precariedad. O sea, si esta es la lógica, tenemos un problema de fondo, se nos va a tocar a los valores. Pasó a ser más importante cuidar los bienes de un privado que cuidar lo público y fortalecer el Estado y, por otro lado, cuidar el valor de quien es o genera valor en la sociedad de los trabajadores locales. Ese elemento que es el debate sobre el valor del trabajo, a nosotros nos parece que es clave y fundamental a la hora de discutir con el modelo de desarrollo. Porque si nosotros no consideramos ese elemento a la hora de sentarnos discutir el debate con el modelo de desarrollo, podemos terminar en ciertas concepciones que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, elabremos el cobre. Ya no lo vendamos en fruto, no lo vendamos sin valor, pero, como sabemos, claro, cuando hay una industria acá en Chile, entonces, hagamos alianza con otros países. Y uno dice, muy buena medida económica. ¿Qué pasa con los trabajadores en ahí? Entonces, cuando uno está diciendo poner el valor del trabajo por ser con la sociedad, lo que están diciendo compañeras y compañeros es que tenemos un debate, no solo la estructura de algunos que es que no existe, pero los otros ojos sí que existen nomás con plena inteligencia en el debate sobre la lucha de clases sobre cuáles son las relaciones capital-trabajo. Y por otro lado, nos estamos metiendo en un debate muy de fondo respecto de cuál entonces a tiempo de esa revista. Si es que a lo mejor la compartimos, una vez nos damos cuenta de que no, y nos dicen, no, no queremos que eso sea un elemento fundamental para debatir sobre el modelo productivo, sobre el modelo de desarrollo y perder nuestra batalla. Pero lo que no parece que sería impresionable es que en el marco de la reunión de la reunión que tenemos con la nueva Constitución no aportemos con este debate del mundo del trabajo para que entonces podamos cuestionarnos no solamente de qué manera de crecer y seguir creciendo y generando mayores ingresos al Estado de las formas tributarias, sino que también cómo volvemos a recituar el valor de los trabajadores y los trabajadores y el rol del Estado en la posibilidad de tener políticas de mayor alcance con mejores y mayores instantes y con supuesto de justicia social. Entonces, claro, quizás y con esto cierro no es lo que uno les plantea en términos técnicos a lo mejor propiamente el debate de modelo de desarrollo, pero es a nuestro juicio un debate fundamental para partir en este debate porque si no quedamos atrapados. y ahora nos parece que hacer este debate sobre el valor del trabajo al centro de la sociedad y el otro de los trabajadores y las trabajadoras ahí, también podría tener un impacto muy interesante en el próximo plazo respecto ya no solamente del crecimiento en torno a estas normas y estas políticas de especulación, sino también del crecimiento guiado por los salarios donde todos explicamos que sería una proyección que mayor alcance sobre no solamente el desarrollo futuro, el 30, ahora que se puede tener más, sino que también el aspecto de lo propio que estamos viviendo en un escenario económico que a nosotros nos preocupa porque en una situación como la que estamos viviendo en Chile más se puede interaccionar probablemente en este debate van a empezar a acelerarse mucho más de lo que nos esperaría y mucho más válida que esperar a tener finción para discutir o que empezamos a discutir la nueva distribución de aquí al próximo año.